Buenos días, exactamente, estamos a metros nada más de la avenida Coronel Suárez, muy cerquita del Palacio de los Deportes, en el pasaje Río Salí y Lola Mora, donde Fabián ayer mostraba este basural que ha sido erradicado, incluso van a ver a gente de la Dirección de Higiene Urbana, que ha puesto el cartel que ustedes veían recién, que está prohibido arrojar basuras, y que están haciendo el recambio de contenedor que ha sido colocado aquí. Sí, está Jorge Pérez Musaquia, que es el Director de Higiene Urbana del municipio. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ha servido en forma comunitaria la nota de Fabián Páez ayer, y han logrado erradicar esto. La parte de limpieza está hecha, ahora depende también de la gente, Jorge. Por supuesto, bueno, este es uno de los pocos basurales crónicos que van quedando en la ciudad. Bueno, ayer, en el día de ayer, hemos trabajado en la erradicación del basural, hemos instalado un contenedor de 18 metros, y este cartel es indicativo donde tiene un número de teléfono para poder denunciar, en los casos como el de ayer mismo, ¿no? Ayer trabajando venía una camioneta 4x4 a tirar basura en el mismo lugar. Increíble, ¿no? Increíble, pero sí, era así. Jorge, ¿cuánta basura han sacado de aquí? Hemos sacado dos bateas completas, porque la calle estaba... Te repito, este basural es un basural crónico que se lo hace todas las semanas, cada tres o cuatro días, pero bueno, es una cuestión de... Los vecinos están muy contentos, y la verdad que es una cuestión de que todos tenemos que colaborar con la limpieza, porque podemos limpiarlo, hoy mostramos, ayer mostraban cómo estaba el pasaje, hoy lo mostramos cómo queda, bueno, esperemos que la gente cumpla para poder tener esto mucho más limpio y que los vecinos se puedan vivir mejor. Hay multas para aquel vecino que, bueno, se ha interceptado arrojando basura, hay multas por esto, incluso hasta secuestro de vehículos, ¿no? Por supuesto, ahora está instalada una de las camionetas de la Agencia de Protecciones de Espacios Públicos que va a recorrer con mayor frecuencia la zona para poder tratar de que se mantenga en mejor estado. ¿Qué cantidad, digamos, cuánto puede costar una multa por arrojar basura? Entre 6.000 y 8.000 pesos. ¡Upa! Hay que pensarlo dos veces. Así es. ¿Por qué? Y el secuestro de vehículos en el caso que sea necesario. Claro. Gente de la Agencia de Protección de Espacios Públicos, ¿los contenedores son del Consorcio Público Metropolitano? Así es, el Consorcio Público Metropolitano. Así que, bueno, ahora en este momento están haciendo el recambio del contenedor. Vamos a ver, nosotros creemos que con la cantidad de basura que se tiene acá y con el recambio que tiene constante el consorcio, vamos a andar bien con el tema de la basura. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes ven, hay dos contenedores. ¿Van a quedar los dos o es un recambio? Es un recambio. Es un recambio y han instalado este cartel de la Dirección de Higiene Urbana que dice prohibido arrojar basura. Incluso hay un número para denunciar que es el 381-534-5402. Pasaje Río Salí y Lola Mora, muy cerquita del Parque 9 de Julio. Volvemos a ustedes. Gracias, Martín o Martín. Quería ver la posibilidad de conversar con la persona que estaba dialogando recién, Martín, porque cuando mostramos recién los contenedores, ¿qué cantidad de contenedores, cómo tienen que hacer los vecinos, por ejemplo, que sufren este tipo de inconvenientes, que van a arrojar residuos en determinados lugares? ¿Cada cuánto hace la recorrida a la empresa 9 de Julio? Porque hay muchos pedidos en este sentido, ¿no? Mientras José lo toma imágenes de los contenedores, hay contenedores que lamentablemente han sido violentados en su momento. Recuerdan que hemos mostrado imágenes de contenedores incendiados en la avenida Jujuy, o calle Jujuy, en la avenida conocida como Papa Francisco, en la avenida Ejército, en Norte, casi Italia, en lo que es el Liceo Militar, Gregorio Alonso de la Madrid, en algún momento veíamos cómo incendiaban los contenedores. Martín. Sí, Omar, estamos con Jorge Pérez Musaquia. Bueno, él lo estuvo escuchando, Omar, sobre el incendio de contenedores, ¿no? Omar, buen día. Hola, Jorge. Sí, es constante, ¿no? El tema del incendio de contenedores siempre está pasando. Así que, bueno, hasta hemos instalado, hasta hemos tomado la decisión de tener un tanque, ¿no? Hidrante para poder apagar en esos casos de urgencia el tema de los incendios. Jorge, buen día. ¿Qué cantidad de contenedores, si estos son provistos por parte del municipio, de la empresa 9 de Julio, cada cuánto se hace la limpieza? Porque recordamos que también el uso de lavandina para la desinfección de los contenedores. ¿Cuántos contenedores tiene hoy el municipio a disposición de los vecinos? Bueno, hemos instalado distintos tipos de contenedores. Hay contenedores de 1.000 litros, que son los contenedores negros, de plásticos, y los contenedores de 3.200 litros, que son los que se han instalado en las avenidas y en algunos lugares céntricos. La recolección es constante de los contenedores. Todo el tiempo tenemos camiones rondines que se hacen por la mañana, por la siesta, por la tarde. Pero bueno, eso es un problema de que no respetamos el horario también, ¿no? De donde debemos depositar la basura y en qué horario la debemos depositar. Así que la recolección es constante. Y los contenedores aproximadamente tenemos entre 250 contenedores de 3.200 litros y arriba 600 contenedores de 1.000 litros. ¿Cuánto han sido dañados, por ejemplo, en lo que va desde 2019, si usted tiene el registro, las estadísticas, y qué costo tienen, qué valor tienen? Un contenedor está aproximadamente en los 18.000 pesos, aproximadamente, y el daño es constante, ¿no? No solamente de vandalismo, sino de robos también. Hemos encontrado contenedores dentro de empresas privadas que son robados o son vendidos por alguien. Y bueno, está quien vende y quien compra, ¿no? Perdón, esta no la tenía. ¿Cómo? ¿Se roban los contenedores? ¿Ustedes encontraron algunos de ellos en algunas empresas? Ahora, esta no la tenía. La verdad es que no la tenía. En varias empresas. En varias empresas. Pero bueno, ahí tenemos algo que lo identificamos, y esto vale aclararlo. El contenedor está identificado con un número de código, y no solamente eso, sino que tiene una marca que dice Dirección de Higiene Urbana, en un lugar no tan visible para poder reconocer los que son del municipio y que no son negociables. Claro, ahora, ¿esto es de propiedad del Estado Municipal o es propiedad de la empresa 9 de Julio? Es propiedad del Estado Municipal. Los contenedores son propiedades del Estado Municipal. Los de 1.000 litros, los de 3.000 litros, los 3.200 litros son de la empresa 9 de Julio. Claro, no digo de este gran porte como el que estamos mostrando allí detrás del parque 9 de Julio, sino, a ver, hay algunos lugares que son emblemáticos del tema de la recolección de residuos. Recién nos decía un mensaje, que hagamos la aclaración, que en Avenida Ejército del Norte Italia están los contenedores, pero también allí funciona una clasificación, no sé si está registrado dentro del municipio, pero hay una clasificación de residuos de parte de los denominados cartoneros, allí en el lugar, que dice que colaboran con el mantenimiento del contenedor, no sé si será así, pero clasifican incluso allí en la propia Avenida Ejército del Norte, Casi Italia, los residuos. Esto es parte del trabajo del municipio, son cartoneros que buscan su propio recurso haciendo la clasificación de los residuos allí en la avenida mencionada. Así es, exactamente. No, son cartoneros que ellos buscan su trabajo ahí, digamos, no está avalado por el municipio, porque nosotros hemos reclamado y hemos acercado muchas veces, porque casualmente sacan toda la basura para buscar el cartón y dejan todo afuera el resto, ¿no?, de lo que no les sirve. Lo mismo que en esta situación que está pasando en la Avenida Ejército del Norte, pasa, recién hablaba con Martín, el tema de los contenedores que en la avenida que vuelve es basura a la vuelta, es por eso, ¿no?, porque la gente está que revuelve la basura y el contenedor en realidad está vacío abajo y adentro, y la gente tira toda la basura alrededor del contenedor para buscar lo que buscan, comida, lata y demás. Jorge, Ariel Guerra tiene una consulta puntual. Un saludo, Jorge. Nos llega a través de las redes sociales la siguiente consulta. ¿Quiénes y qué pueden depositar en estos contenedores? Porque nos cuenta un televidente que fue a tirar un balde de escombro con el auto, lo llevó en el auto hasta un contenedor para depositarlo allí, y tuvo un problema porque le hicieron una multa, o trataron de hacerle una multa y de secuestrar el auto por esto. ¿Qué está permitido y en qué condiciones? No, 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 eso ya está aclarado, digamos, casualmente, es para un servicio al vecino, puede hacer eso el vecino, lo que me estás diciendo, tirar un balde de escombro, puede hacerlo. Está casualmente para eso, ¿no? Para beneficiar al vecino y para que pueda depositar su residuo casualmente no habitual. Lo que no está permitido es que, lo que tenemos frecuentemente, es que pare un camión a la par del contenedor y deposite una cantidad de escombro de una obra. Ah, claro, para eso están los contenedores que se contratan. Para obras. Por supuesto, por eso están los contenedores contratados. Bien. Jorge, le voy a hacer un pedido especial de vecinos. Acá otro mensaje, dice, por favor, Omar, ya que está conversando con él, ¿qué posibilidad hay de hacer un operativo similar al que están haciendo en este momento en la zona del Parque del Julio? Porque ayer lo mostraron en su programa y hoy tiene una respuesta. ¿Qué posibilidad hay de hacer un operativo de limpieza en calle Montiagudo? Bueno, en calle Montiagudo se da una situación particular. A ver, la pérdida de líquidos colacales hace años, la pérdida de agua potable y además ese basural que se da cada tanto en Montiagudo y Pasaje Brasil. Nos piden qué posibilidad hay que mañana se haga un operativo por calle Montiagudo desde Francisco de Aguirre por lo menos hasta España, me parece que tendría que ser el operativo, y piden los vecinos la posibilidad de instalar algún contenedor detrás de lo que es la empresa La Mariposa, porque permanentemente dice que van los cartoneros a arrojar los residuos allí en la zona. A ver si podemos coordinar, no sé si será mañana, si será pasado, pero hay posibilidad de hacer algún operativo porque dice que necesitan hacer limpieza de las calles y también el contenedor en esa zona. Por supuesto que sí, lo planificamos y lo hacemos, seguramente que sí, no hay ningún problema, para eso estamos en todos los barrios y tratamos de solucionar todos los problemas. Y bueno, agradecerle nuevamente lo que ha montado ayer, porque esto también nos ayuda y nos sirve, y los vecinos acá hoy tienen un número de teléfono para poder denunciar estos casos. Las cosas estas que Martín y que Fabián nos muestran nos sirven muchísimo. Recordamos el teléfono para que Sofía o Alejandro pongan en pantalla. ¿Cuál es el teléfono donde tienen que hacer los reclamos, Jorge, por favor? 381-534-5402. Lo reiteramos, por favor. Es habilitado para WhatsApp, ¿no? Es habilitado para WhatsApp, sí. Sí, pero reiteramos entonces, el teléfono es... 381-534-5402.